Aquí San Juan al aparato, estoy a punto de empezar una nueva aventura que no puedo contaros todavía Ayer acabamos este distancia Ironman Pure Triathlon 226 con Merced y con Odey Fue una pena que por circunstancias desgraciadas, pues Borja no pudo estar con nosotros Si queréis saber por qué no pudo estar, dejo el link al vídeo de ayer aquí abajo Creo que es un vídeo bonito porque enseñamos hasta la mitad del Ironman Luego yo ya me puse a correr y tuve que dejar el vídeo subiendo ¡Vamos San Juan! ¡Aquí ahí es! A punto de empezar una nueva aventura Y recuerdo que cuando estaba en Mongolia, de repente, al final de una etapa, unos japos que estaban ahí entrevistándome Me preguntaban por qué hacía estas carreras En ese momento la única cosa que me pasó por la cabeza fue para vencer a la muerte en vida Lo único que nos une a todos es que un día la muerte nos va a vencer Pero, y eso lo creo, no es una frase bonita, no es algo simplemente que leyera No es San Juan el Motivado, sino que lo creo de verdad Creo que haciendo estas cosas, uno vence a la muerte en vida Y se vuelve inmortal, aunque sea en ilusión Se vuelve inmortal, aunque sea por unos momentos Y se vuelve inmortal, aunque sea solo a veces y la cosa vaya a durar poco Creo que en esta vida tenemos que intentar buscar esos momentos Unos los encontramos en estas carreras y cruzando la meta Abrazándose con tu hermana, abrazándose con Mercé, etcétera Otros con su jove, otros empotrando Otros inventándose formas para curar enfermedades Otros haciendo el mundo más justo Pero yo creo que esas cosas que te hacen brillar los ojos Que te ponen los pezones de punta Y que te dan la sensación, por un momento De ser un superhéroe Tenemos la obligación De tantas veces como sea posible Tan a menudo como sea posible Y cada vez más veces Intentarlo Joder Y de repente dices ¿Qué hago en Costa Rica? ¿Qué hago en Costa Rica? ¿Qué haces en el puto sofá viendo Sálvame? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué haces aquí? Cuando también me preguntáis ¿Qué sientes al cruzar? Mira, un día le dedicaré un vídeo a esto Pero quiero que veáis estas imágenes ¡Vamos, primo! ¡Venga, Santiago! No se ve nada aquí ¡Vamos, Santiago! ¡Va a hacer más que doble, pero está bien! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos a ver ser vareo mágico! ¡Ahí llega! ¡Ahí llega Flama! ¡Furma! ¡Ahí llega Flama! ¡Ahí va a jugar bien! ¡Furma! ¡Buenísimo! Vaya carrero, chaval! Decían que era Que era llano Llano y rodador Rodador mis cojones Muy bonito Precioso pero yo creo que todo el mundo lo ha sufrido, y cuando dentro de 10, 15 o 20 años les cuenten a sus hijos o nietos que hicieron en distancia, Iron Mani lo hicieron en marinador, y pregunten, ¡hostia, Iron Mani! ¿Dónde los abuelos? Y dirán, sí, abuelos, me hicieron eso. Entonces, yo creo que es una experiencia muy bonita, y hacerla con gente como Dey, que ha renunciado a su distancia solo, con gente como Mirce, con Borja que está en casa, con tanta gente animando, con mi chica también aquí, con Guillem que nos ha grabado, con todo el equipo de Gordon Sim, que más que una empresa o unos amigos es una familia, pues hostia, orgullo está. Y creo que le hemos dado todo, lo hemos disfrutado mucho, y ha sido un plato. Bien, no os pego más la chapa, porque ayer lo sufrimos bastante, yo creo que no le faltamos el respeto a la distancia, pero es verdad que Mirce en la natación lo pasó muy mal, salió a 5 minutos. Luego, después de esto, Odey en la bici lo pasó muy mal. ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Venga, Odey, tío! ¿Segunda vuelta? Sí. O sea, ha sido horrible, ¿no? Y ha sido... No, sí, pero eran 170 kilómetros. Han bajado. Bueno, pero es igual a mi todo. En la segunda vuelta me he quedado, pero vacío, o sea, no voy, no voy. Creo que Odey es un tío pues muy echado para adelante y muy motivado, como soy yo, y muy cara dura en el buen sentido de la palabra, y creo que se imaginaba hacer una bici, vamos, de récord de campeonato. Es un tío que en bici anda muy, muy bien y además está muy fuerte y había entrenado para ello. Y creo que la carrera le puso en su lugar en el sentido que, joder, vio que era más duro de lo que se pensaba. Y está guay, porque esos pequeños chascos que te llevas, pero que al mismo tiempo lo consigues, te ayudan a seguir creciendo. Me alegro, perdona que lo diga así, Odey, pero por ti me alegro que lo consiguieras. Y lo hicieras también, pero que al mismo tiempo te quedaras con la sensación de decir, me cago en la puta. Odey es un caso muy particular, porque hace dos años, corrígeme si me equivoco, me escribió, estaba estudiando el tío y me dijo, un día trabajaré en Gordon Sin y cruzaré estas carreras a tu lado. Y han pasado estos dos años y está trabajando conmigo en Gordon Sin y suerte que tenemos de ello. Y está cruzando conmigo en estas carreras y suerte que tenemos de ello. Y a mí, en la maratón, me pasó, Odey, exactamente lo mismo que te pasó a ti. Pensé, a ver si cuando llegues a la maratón le pegas un viaje y que te haces ahí tres horas y poco y no tres horas y mucho. Y la verdad es que es una maratón dura. Igual que la bici es dura y tú flipaste con lo dura que era porque subisteis mucho, pues la maratón también porque haces tres vueltas a un circuito y en esas tres vueltas al circuito tres cuestas de ir y dos de volver. Pero claro, multiplicado por tres son 15 cuestas que has ferminejido, te voy a cortar los cojones. A pesar de que nadie le faltó al respeto a la distancia, todos la sufrimos. Y el hecho de sufrirla me gusta porque llegas y dices, bueno, aquí nadie me ha regalado nada. En fin, pure triatlón, distancia Ironman, 226. El año que viene habrá que volver o no habrá que volver. Venga, señores, me voy a empezar esta nueva aventura que ya se está acabando el embarque por ahí detrás. Gracias. Hola. 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 Adelante. 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 Gracias por ver el video.